Con la pésima actuación de Perú en la Copa América y el mal momento por el que atraviesa la selección podemos decir con respecto a Juan Reynoso que tenemos más de lo mismo son iguales el proceso, si lo podemos llamar así, de Reynoso con el de Fosati hay diferencias Juan Reynoso presuntamente empezaba un proceso pero destruyó lo que dejó Ricardo Gareca y demolió la selección Jorge Fosati no empezaba un proceso Jorge Fosati fue el fusible para reemplazar al destituido Juan Reynoso fue un técnico que llegó a la selección prácticamente de emergencia ¿Qué diferencias hay? Juan Reynoso nunca tuvo claro cómo iba a jugar la selección nunca planteó dos alineaciones consecutivas nunca tuvo un dibujo táctico definido con cuatro defensores y con cinco y con tres centrales y cinco volantes varió, cambió nombres, alineaciones nunca logró armar un once en catorce partidos dirigidos por Juan Reynoso Jorge Fosati no con Jorge Fosati uno puede tener diferencias sobre su propuesta de juego pero por lo menos Fosati sí sabe a qué quiere jugar el técnico uruguayo quiere un dibujo táctico 3-5-2 quiere enfocarse al hecho de que Perú reciba pocos goles lo que sucede a evitar de cancha para adelante es otro tema pareciera no importarle a Jorge Fosati él simplemente quiere que Perú aguante el cero en el arco propio y cuando le hacen un gol vienen los problemas porque replantea muy mal y porque no tiene respuestas en ataque porque al técnico Fosati con su sistema no se le presentan sociedades en la cancha no hay sociedad lateral volante extremo no, hay carrileros que tienen que resolver en la individual y como no tienen la capacidad tienen que meter pelotazo entonces, ¿es más de lo mismo? en el sentido de que hay muy poco recambio generacional es más de lo mismo pero en cuanto a la propuesta de juego no porque Juan Reynoso no tenía una Jorge Fosati sí jugar su 3-5-2 tratar de aguantar que no le hagan goles y después si le hacen un gol a remar a ver cómo diablos hace para ser contundente en ataque lamentable pero ese es el presente que le toca a la selección y la dirigencia es responsable del descalabro porque en el fútbol peruano se los hemos dicho muchas veces no se produce figuras de alta competencia terrible trágico para el fútbol peruano síganos en el futbolero el verdadero portal del hincha